La Dirección de Fiscalía del Casanare logró concretar varios convenios intraadministrativos con las alcaldías de Yopal, Resetor, Monterrey y Pore para poner al servicio de estas comunidades los puntos de atención de la Fiscalía PAF, para que las víctimas y la ciudadanía en general tengan acceso de manera expedita a la justicia en aquellos lugares alejados, incrementando así las coberturas de atención. La finalidad de esta estrategia del señor Fiscal General de la Nación es que quienes se encuentran en centros poblados, zonas rurales y a distancias considerables puedan llegar hasta las cabeceras municipales y poner en conocimiento de la Fiscalía a través de estos puntos los hechos constitutivos de delitos y garantizar de una manera rápida la protección de sus derechos. Gracias por ver el video.